para escuchar al ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias Susana, muy buenas tardes, colegas aquí en la mesa, buenas tardes al pueblo dominicano. Me llamó mucho la atención, de manera jocosa, la caricatura de uno de los diarios de hoy, que pone al presidente del ADP en un burriquito, un burro, porque no puede ser en un caballo, en un burro, cantando la famosa canción de la escuela, esa que dice a la escuela, que ya es hora de empezar nuestra labor. Bueno, pues a él se lo ponen de otra manera, dice a las calles, a las calles, que ya es hora de empezar nuestra labor. Y no hay caricatura mejor, mejor inventada que esa, porque el ADP últimamente se ha caracterizado de ser una una entidad de la calle, no del aula. No es un auxiliar del aula para ayudar a superar cada día más la educación dominicana, sino es un un distorsionador, un un interruptor de las clases dominicanas. Es decir, cuando el año escolar está en curso, entonces la después se inventa algo siempre. Fíjense ustedes, este año escolar comenzó en septiembre del año pasado, dos mil veintiuno. Se inició con una en una actitud de de valentía, yo diría, de las autoridades de educación, que en plena pandemia, ¿Verdad? Después de un año y medio de de clase no presencial a través de internet, a través de los medios de comunicación, pues se decidió ya a hacer las clases presenciales y acudir a las aulas. Entonces aperturó el año escolar en septiembre del año pasado, dos mil veintiuno. Luego se comenzaron las clases con ciertas dificultades, ¿Verdad? Porque comenzaba de nuevo, había aulas que no tenían, todavía no estaban bien equipadas, había reparos en algunos padres de mandar sus hijos a la escuela, temiendo por el por el contagio, pero llegó a final de año diciembre, el asueto de diciembre, de final de año, los estudiantes vuelvan a sus casas, y cuando se reinició, se trató de reiniciar el año escolar en enero, a principio de enero, específicamente el 2 de enero, en una reunión que se hizo con todos los sectores educativos, se decidió iniciar, reiniciar el año escolar, entonces la ADP se opuso. Ustedes recuerdan que se opuso y dijo que había que proponerlo por un mes, que no era el 2 de enero, ¿No? Que tenía que ser el 31 de enero que se comenzara, porque y ahí mismo se abrogaron una función ellos de salud pública, dijeron, no, que el COVID está todavía muy fuerte, cuando ya salud pública había dado su visto bueno para que se reaperturara el año escolar, pues se opusieron y entonces se pasaron un mes en su casa, cobrando, eso sí, cobrando, una actitud que fue muy criticada en ese momento por la ciudadanía. Bueno, pues no ha pasado, no han pasado dos meses, después del 31 que se aperturaron las clases, reaperturaron, estamos ahora, hoy estamos 25 de marzo, del 31 a 25, marzo, enero, febrero, marzo, menos de dos meses de clase continua, ya la ADP decide interrumpir la clase, y interrumpirla, alegando que, pidiendo, reclamando un 25% de salario, de aumento salarial, educación le ofrece un 7%, pero ellos quieren un 25%, en una situación en que se evidencia que el 62% del presupuesto de educación nacional se va en salarios, es decir, ese 4% que es un presupuesto privilegiado, que se le da a la educación, el 62% de eso es salario, sueldos y salario, de los miembros del ADP, y los que no son miembros también, de todos los maestros. Entonces ellos quieren aumentarlo un 25% más. Yo pienso que es una actitud irracional, irracional que no cabe dentro de un gremio profesional, una actitud insensata, sin ningún sentido. O es que el ADP no sabe reclamar sus demandas por otra vía que no está interrumpiendo las clases, perjudicando a los estudiantes, a los estudiantes pobres, porque los que tienen lo de clase media y clase alta no tienen problemas. Ellos van a sus colegios privados y siguen dando sus clases y siguen instruyéndose, pero los hijos de Machepa, los infelices de los barrios, de los campos, que son, vamos a decir, la mayoría, cerca de dos millones de estudiantes, eso sí, sufren el atraso en su enseñanza. Pero al ADP no le importa eso, es un gremio que nació para combatir a los ministros de educación y para buscar mayores reivindicaciones para los maestros. No importa que en los últimos cinco o seis años el sueldo de los, el salario de los maestros se haya duplicado, como ha ocurrido. Tanto de lo del personal docente como del personal administrativo, aquí ya un maestro, aquí cualquier maestro gana 70, 80 mil pesos ya, y tienen ventaja de buen seguro médico, cooperativas que le presta. Es decir, el maestro ahora es un asalariado, un asalariado promedio de la República Dominicana y con ciertos privilegios. Sin embargo, señores, la ADP quiere más y más y más sin importarle que la educación dominicana esté en el suelo. Sin importarle que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario para para no seguir siendo el patico feo de Latinoamérica, que estamos en los índices más bajos de, 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 de aprendizaje y de, 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 y esos, eso nada le importa. Al ADP lo que quiere es dinero y dinero y dinero. Entonces yo digo, estos directivos del ADP, ¿en qué que están pensando? Es que no tienen sentido común. Hace dos meses, señor, que usted dijo que no iba a clase y entonces ahora, ahora usted pide que se interrumpa de nuevo la docencia y hace un calendario de paros. Pararon hoy, yo vi ahí la televisión que está parado en Santiago, están parados en la, en la Vega y en otras provincias del país, protestando frente a las, a las, a las, a las direcciones de educación. Y ustedes no saben, señores, sentarse, o es que no tienen imaginación. Aquí se consiguió la mayor conquista salarial o, o de presupuesto se consiguió aquí para educación el cuatro por ciento sin, sin interrumpir un día de clases. Ustedes no recuerdan eso. La gente de la ADP, o fue que ustedes no participaron, porque ustedes ahora están sufructuando ese cuatro por ciento y parece que no participaron en su conquista, porque aquí con la, con la sombrilla amarilla, de manera pacífica, las esquinas, en los momentos oportunos, se logró ese cuatro por ciento sin quemar una goma, y sin vociferarle a nadie, y sin interrumpir las clases, porque qué culpa tienen esos muchachos que están buscando el pan de la enseñanza para superarse, para acceder a estadios superiores cuando sean adultos, qué culpa tienen ellos de que ustedes no, 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 no sepan, no conozcan otros métodos de reclamar sus conquistas, por Dios, siéntense, el Ministerio de Educación le está ofreciendo un siete por ciento, siéntense con el ministro ahí, y lleguen a un acuerdo, pero no interrumpan la clase, porque eso es sagrado, en cualquier país que se respete, cualquier país civilizado, la docencia escolar es sagrada, entonces el país entero ahora está cayéndole encima a ustedes, y ustedes como quieran, con 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 ojera en 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 los ojos, siguen adelante, no le importa nada, fíjense ustedes, doña Ligia Amada, que citó Susana Gotro en su comentario, doña Ligia Amada, una institución, una mujer respetada en la educación, y y perteneciente a un partido de la oposición, pero que fue ministro de educación, buena ministra de educación, le están vendando la plana a ustedes, porque tomen por ahí eso, ah no, ustedes lo que quieren es, ustedes son un gremio para derrocar, como como señaló uno de los directivos de la ADP, para derrocar ministros de educación, derrocamos a fulano, derrocamos a mengano, y a este también lo vamos a derrocar, oh pero ven acá, porque ustedes lo que son es golpistas, o son maestros, copien de esa palabra maestros, que es una palabra, una palabra grande, alta, copien de ahí, y siéntense en la mesa del diálogo, ustedes tienen una serie de reclamos, además del 25%, que yo creo que es exagerado, demasiado exagerado, en este momento de crisis, que el país está sobreviviendo, y que el gobierno está hasta el cuello, tratando de mitigar esta crisis lo más que puede, y ustedes exigiendo un 25% del salario, siéntense con educación, porque ustedes son gente civilizada, ustedes no son revoltosos, y no perjudiquen a los infelices, a los pobres, y ustedes no que son muchos de ustedes, son revolucionarios, que defienden la clase del planetariado, y defienden a los más necesitados, ah, entonces ustedes no ven eso, cuando se van a huelga, y le impiden a esos infelices ir a sus clases, señores, vayan a reflexionar, reflexionen profundamente los maestros, yo mismo, yo soy amigo de la clase magisterial, mis hermanas han sido maestras, muchas están jubiladas, y soy un admirador del maestro, pero del verdadero maestro, no del revoltoso, que solamente piensa en él, entonces este señor Lidalgo, que todo el mundo lo pondera, que tiene cualidades, que es un intelectual, un revolucionario, un político, y todo, señor, ¿dónde va a parar su imagen? ¿Dónde usted va a terminar con esa actitud? Desponga esa actitud, siéntese en la mesa del diálogo con el ministro de educación, que en esta ocasión da la impresión de que está de la mejor buena fe, porque le está ofreciendo un siete por ciento, siéntense con él, y lleguen a un acuerdo para bien de la educación dominicana. Adelante, Francis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!